Con esta imagen de Hendrik mostrando su dorsal a las gradas, terminaba el México-Brasil con victoria agónica de los brasileños tras una combinación de Vinicius con Hendrik. La expectativa era bastante grande por ver a la selección de Brasil en su preparación para la Copa América. Vinicius sin duda fue el foco de atención, el reciente campeón de la Champions tuvo un gran gesto de deportividad con la banca de suplentes de la selección mexicana. Antes del encuentro Vinicius se daba tiempo de saludar a todos en el banco. Y en el campo Vinicius empezaba a hacer lo que mejor sabe hacer, pero el partido se decidió hasta el minuto 96, centro justamente de Vinicius que conecta con Hendrik. Una combinación que ya empieza a dar resultados y que hace frotar las manos al Real Madrid, pues sus dos jugadores que ya se juntan esta temporada empiezan a dar sus frutos, esta vez con su selección. Este cabezazo de Hendrik significó el gol de la victoria para la verde-marela, un 3-2 agónico ante la selección mexicana. Además, el joven 9 de la selección brasileña empieza a asombrar con sus números. A sus 17 años suma 3 goles en 3 partidos disputados con la selección y se convierte en el segundo jugador más joven de la historia de Brasil en marcar esta cantidad de goles. Hendrik solo es superado por el mítico Pelé. En el festejo de su gol ha recordado la mítica celebración que en su momento la hizo Leo Messi en el Bernabéu y también Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. El jugador tomaba su camiseta y mostró su dorsal a la afición en las gradas. Cuando el partido terminaba y Hendrik iba rumbo al vestuario, el ya jugador del Real Madrid se dio tiempo para dar autógrafos a algunos aficionados mexicanos. Así ha sido el gran gesto del 9 brasileño. ¡Queираое de Fernando Péu! ¡Secure que seega sobre можешь la depender la homenajeando el flotero, la que alcanzaba a hacer efectivo de la latitud a los hombres. Gracias por ver el video.